Quiero enviar un saludo muy especial a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, a los ediles de la ciudad, también a líderes de los diferentes barrios, para que me acompañen en una medida que hemos decidido tomar después de haber escuchado las recomendaciones del Ministro de Salud, del Comité Epidemiológico, y tiene que ver con cancelar la actividad y la celebración del Día de Halloween este sábado 31 de octubre. Es una medida que espero que ustedes me acompañen y que podamos de alguna manera entender que lo que buscamos es evitar aglomeraciones. La actividad de Halloween es intercambiar dulces, cosas, ir a centros comerciales, salir a las calles, y esto nos puede poner en riesgo en un posible rebrote. La invitación es a que me acompañen en esta medida tomada de una manera sustentada en información, en datos, de manera responsable, para que realmente podamos tener una Navidad tranquila, feliz, y que podamos seguir recuperando puestos de trabajo. Esa es la invitación y agradecerle el compromiso que ustedes todos los días realizan en sus actividades por el bien de la ciudad. Un fuerte abrazo.